Bueno, esta es la ofrenda que le va a regalar al mar, en este caso Adriana, nuestra Miss Vendimia 2024. ¿Qué te parece toda esta significación que están realizando los diferentes lugareños del país? Definitivamente, una linda caminata que vamos a llegar a nuestro punto de ubicación, que es el mar, para hacer ya nuestro pago al mar. Yacupama definitivamente es una experiencia súper linda, en la cual no solamente estamos viendo los que estamos acá viviendo para acá, sino también, seguramente, venido del Cusco, de otro lado de la zona del Perú. El Pundo, ¿no? Diferentes zonas. Todas las zonas, desde la sierra, costa incluso, vamos a dar una de representaciones de nuestros bailes turísticos, ¿no? Como está Festejo, como está quizás un baile turístico de otro lado que en la Unión Juventud. O sea, hay muchos lugares que están viniendo a renacer nuestra bella tradición, que es Yacupama. Y qué bonito, ¿no? A que se hayan incentivando que eso se revise año tras año. Claro que sí, sobre todo este regalo hermoso que has conseguido para poder darle algún pedido, ¿vas a hacer algún pedido? Claro que sí, definitivamente mucha prosperidad, bendiciones y ahí salió de adelantarnos. Sí, es lo que más quiero. Salud. Muchas gracias, muchas gracias. Hay, hay, hay. Hay, hay. Bueno, este es el inicio, ¿no? De este pasacalle hermoso que van a realizar, como dice Adriana, las personas de diferentes zonas, ¿no? Como Puno, Cusco, ha venido gente de Bolivia, de acá a la zona de Nazca y ya estamos ya prácticamente listos para empezar este gran evento en esta zona de la playa El Chaco.